yo le pregunté ¿qué estás haciendo? y me dijo ¿qué mamá? es que estoy ayudando es que estoy ayudando me dijo entonces yo le dije hijo, salí de ahí vení que no puedo mamá porque me tienes enrollado me tienen rodeado aquí me dice la policía aquí en la catedral entonces le digo entonces cuídate 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 le gusta cómo cuidarse allí porque no sé pero no terminé de no terminé de de hablar con él porque un una detonación no sé si fue disparo o qué cortó en su teléfono y ya no me pude comunicar más como la como la media hora me dijeron me llamaron la primera vez me dijeron morón que está herido entonces yo no yo le pregunté ¿seguro que he herido? sí sí me he herido no puedo entonces al ratito se recibió la otra llamada como cinco o diez minutos lo más porque murió a las tres no 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 Gracias.